Camarón de Oro 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 Y me quedas conflicción Culebar, pelea de gallos, chule San José, Ocoña, Unasqui, El Caldo San Gregorio, La Pampa Y todito, todito, Camaná Un, dos, tres Caman, 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 Camaná Vámonos a roquear a Camana Caman, 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 Camaná Vámonos a roquear a Camana Caman, 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 Camaná Vámonos a roquear a Camana Camada, 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 camada Vamos a rock y hay que ir a camada Camada, 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 camada Camada, 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 camada Coman, 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 comaná Vámonos a roqueana, comaná Vámonos a roqueana